¡Hola, Sergio! ¿Cómo estás? ¡Hey, Diego! ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, muy bien. Oye, ¿qué te parece si nos ponemos a hacer la distancia y nos quitamos el cubrebocas? Va, que va. Así hablamos mejor, ¿no? Exactamente. Así nos escuchan mejor. Exactamente. ¿Cómo te... una preguntita. ¿Cómo te decían de chiquito? ¿Cómo me decían de chiquito? ¿Qué pasó? No me acuerdo. La verdad es que casi no tuve apodos. De chiquito, todo el mundo me ha dicho Sergio, Grincheko. No, fíjate que no tuve apodos, mi Diego. Siempre me dijeron Sergio, Sergio, Sergio. ¡Caso! Nunca tuve un apodo. Bueno, al menos que yo me acuerde. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Hernández y esta semana estaré en el canal de... ¡Diego Emprende! ¡Diego Emprende! Gracias por ver el video.